Visitamos el monasterio de Monarch John Bar. Tenemos aquí la chuletita para ir sabiendo un poco lo que estamos viendo. Estamos ahora a 7 kilómetros de la ciudad de Isfahan. Hoy hemos decidido salir un poco de lo que es el centro de esta ciudad y gracias a nuestro guía estamos visitando puntos de interés que no están en el mismo centro. El mausoleo de Amú a Duval está a 7 kilómetros de la ciudad y es un rincón muy interesante de Isfahan. La tumba del Santo Onderviche atrae a muchos fieles pero la singularidad del edificio ha eclisado al santo. El mausoleo tiene una altura de 10 metros y los minaretes se elevan 5 metros más hacia el cielo de Isfahan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas las miradas se centran en sus minaretes vibrantes, los Menar en John Bar. Varias veces al día una persona sube hasta uno de ellos, lo mueve y consigue que el otro minarete simétrico se mueve sin que nadie lo toque. Visitamos ahora la fortaleza de Tazgat, que es un monumento de Isfahan. Pero he llegado. Templo del Sol, Isfahan. Allí al fondo. El complejo arqueológico de Atazgat cuenta con los restos de una antigua ciudadela, que se eleva a 210 metros sobre la llanura y culmina en el maravilloso Templo del Sol, uno de los lugares más importantes del zorastrismo en Irán. Y así de sencillo se coloca el pañal. ¡Vámonos! Estamos en la plaza Jofra, en pleno barrio armenio de Isfahan. Como veis, un rincón muy animado y donde se reúnen prácticamente los jóvenes más de vanguardia de la ciudad. Estamos también en el barrio armenio. A mi espalda hay catedrales, iglesias y es un barrio que se construyó ya hace bastantes años y que el rey en ese momento construyó para que todos los arquitectos, científicos y personas importantes de Armenia vinieran a vivir a Isfahan y se encontraran como en su casa. Visitamos ahora la Van Catedral, que es aquí la que tengo al fondo y justo enfrente visitaremos el Museo del Genocidio armenio. Entre los años 1918 al 1923, tuvo lugar un atroz genocidio del pueblo armenio, que produjo más de dos millones de muertos y miles y miles de desplazados. Aquí se les rinde homenaje. En el mismo recinto se eleva el edificio cristiano más importante de Irán, la Van Catedral, una espectacular construcción de la iglesia armenia, cuya decoración y motivos cristianos sorprenden a todos los viajeros. Todas las paredes, los techos y las cúpulas están totalmente repletas de murales y pinturas. Es imposible abarcarlo de una sola vez. Nos vamos encontrando poco a poco con muchos españoles. Es increíble la cantidad de, ya no turistas sino viajeros, porque vienen en muchísimas modalidades, no solamente como nosotros de Couchsurfing, sino en autocaravana, viajes que hacen así de una semana para conocer el país. Y nos gusta que la gente venga a Irán, porque es un país impresionante. Justo hemos dejado la Catedral y el Museo del Genocidio y ahora nos han invitado a que visitemos una tienda de alfombras armenias. Continuamos en el barrio armenio de Isfahan. Es frecuente que mientras visitas el barrio te salgan al paso desde diferentes tiendas para animarte a visitarlas. No os preocupéis, podéis decir que no, pero merece la pena, porque además te ofrecen una hospitalaria taza de té. Y aunque al final no hemos comprado ninguna de ellas, nos ha parecido muy didáctica la manera que tienen de explicar la confección de alfombras. Algunas llegan a costar hasta 6.000 euros. Pues además de por sus monumentos, sus ciudades históricas y por desiertos y todo lo que hay que ver, posiblemente Irán destaque por la amabilidad y la hospitabilidad de su gente. A lo largo del viaje, llevamos tan solo una semana y nos quedan otras dos o tres, estamos descubriendo el carácter hospitalario y de acogimiento que tienen en Irán. En cualquier momento te paran, te piden hacer una foto contigo, te preguntan de dónde vienes, si quieres un té. Y ahora nos ha pasado algo muy curioso porque hemos llegado a este parque, veníamos a casa de la persona que nos tiene acogida y no hay nadie, entonces necesitábamos un lavabo y un señor ya enseguida ha venido, qué problema había, le hemos preguntado al toalé. Y bueno, pues nos ha llevado hasta su casa y nos han ofrecido pasar para que pudiéramos ir al lavabo y luego su madre nos ha sacado nísperos y cosas, o sea que no tengáis miedo de venir a Irán, que son muy buena gente, de verdad. Pues por fin hemos llegado, estamos en Isfahan, en lo que le llaman la mitad del mundo, porque si no has venido aquí te pierdes como 6.000 monumentos y lo que tengo justo enfrente, el puente de Sessi Opol. ¡Mirad qué maravilla! Si hay algo de lo que se sienten orgullosos los isfahaníes es de sus puentes, punto de encuentro obligado para todo visitante de la bella ciudad, conocida como la mitad del mundo debido a los soberbios números de monumentos que contienen, más de 6.000. Si no cruzas los 33 arcos del puente Sessi Opol, o tocas el agua del río Zayandéz, o te mueves en uno de sus patines, es como si no hubieses estado en Irán. Pues acabamos de cruzar uno de los puentes más bellos del río Zayandéz. Un día disfrutando de isfahan da para mucho, sobre todo si llevas a una excepcional cicerone. Y no hay nada para culminar este precioso día como llegar hasta la Plaza del Imán, donde el ambiente de Irfahan te deja ya sin palabras. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!